Sobresalen las consultas de hombres entre los 65 y 69 años y las mujeres entre 60 y 64 años. Veamos estos datos por edades según la estadística del área de salud de Pérez Celedón, que abarca todos los eváis que tiene el cantón. De 20 a 24 años, 29 consultas en este primer trimestre. De 25 a 29 años, 98. De 30 a 34 años, 220. De 35 a 39 años, 393 personas. De 40 a 44, 571. De 45 a 49, 720. De 50 a 54, 1,143. De 55 a 59 años, 1,541. De 60 a 64, 1,672 personas. De 65 a 69, 1,669. De 70 a 74, 1,386. De 75 a 79, 1,076. De 80 a 84, 576. De 85 a 89 años de edad, 345 personas. De 90 a 94, 132. De 95 a 99, 27. Y mayores de 100 años, 3 personas. Para un total de 11,601 en el primer trimestre del 2023. Porque la hipertensión es una enfermedad silenciosa, que lastimosamente, pues cuando nos damos cuentas, cuando ya nos está pasando la factura al corazoncito. Igual hacer un adecuado control de lo que es la diabetes, el control de peso y evitar totalmente lo más que se pueda lo que es el sedentarismo. Se chequean los generaleños la presión arterial. Porque es una cosa que uno tiene que, bueno, que estar bien con lo de la salud. Y para saber cómo anda uno, porque uno no puede, más con la edad mía, no puede andar uno así, porque ahí son 73 años, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse de la presión, que si no le dan patatus a uno, como dicen. Y entonces, por eso tiene que estarse uno cuidando de la presión siempre. Sí señor, claro que sí, porque yo padezco de presión alta. Y entonces todo el tiempo me la estoy chequeando, aunque estoy con tratamiento, pero siempre la estoy chequeando a ver cómo me anda. ¿Es importante tener chequeado eso? Importantísimo, porque si uno la tiene controlada, anda tranquilo. Si no, ya es peligrosísimo, que le suba o que le baje, ¿verdad? Pero sí es muy importante estar en el chequeo de la presión, sí, claro que sí. De vez en cuando, sí. ¿Por qué es tan importante estar chequeándose eso? Bueno, porque es una situación que es una enfermedad crónica y eso, una arritmia puede salir en cualquier momento sin previo aviso. Entonces, bueno, estar controlando para ver cómo está uno en general. Por el momento bien, ¿verdad? Pero al principio se me subió bastante, pero ya después, este, no, no, ya, todo tranquilo. Todos los días me tengo que tomar la presión, la pastillita de la presión y ya. ¿Cada cuánto se chequea la presión? Ah, yo tengo un aparatillo todos los días. Los expertos dejan claro la importancia del ejercicio y nunca descuidar los chequeos de la presión. Hay que valorar la condición del paciente, porque el ejercicio tiene que ser prescrito como un medicamento. Tiene que ser, este, según su condición, según la edad, según, este, su capacidad física. Entonces, siempre tiene que valorarse y hacerse un tipo de, este, programa totalmente individualizado a cada paciente. Durante todo el 2021, en el área de salud de nuestro cantón, 17,673 personas consultaron sobre presión arterial y en el 2022, 18,754. Se dice que la prevalencia de la hipertensión arterial es de un 32% de la población, por lo que en Pérez Celedón habrían unos 46,405 hipertensos en promedio. Gracias.